Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os quiero hablar de mis 5 paletas favoritas Aunque luego veréis que es alguna más porque las englobo un poco Creo que me preguntáis muchas veces por productos que os asesore, os aconseje Y bueno, he pensado en hacer diferentes series de vídeos de este estilo Y hoy quería centrarme un poco en las paletas de ojos Porque bueno, es verdad que nos pueden gustar muchas sombras individuales Pero siempre tener una paleta es algo muy cómodo, muy práctico Tanto sea profesional como particular Es algo... es un must, digamos Entonces hoy quería enseñaros mis 5 paletas favoritas Bueno, voy a empezar con la más económica Pero creo que también es de las más difíciles de conseguir Esta me la trajo mi amiga Patri de Nueva York Y es de Wet n Wild y es la 380B Me parece un básico totalmente Os hice un maquillaje de ojos Os lo dejaré en la caja de información Es muy básica, tiene solo 3 sombras Pero son suficientes para hacer un maquillaje digamos de diario O algo muy natural Y se puede jugar perfectamente con estas 3 sombras Para marcar la cuenca Para marcar un poco el párpado móvil Y el arco de la ceja Jugar un poco con ellas O incluso hacerlo al revés Un poco tipo ahumado Párpado móvil Difuminar un poco la cuenca Y arco de la ceja Eso ya un poco a vuestro gusto Pero como os digo Es una paleta que es súper barata Y está genial Las sombras pigmentan súper bien Y no son más que suficientes Para hacer un look de este tipo Eso sí son acaradas No son sombras mate O sea que es un punto importante Que os tiene que gustar Y bueno esta sería así como la primera opción Súper baratita Y muy, no sé Muy apañada Muy versátil A mí me gusta un montón esta paleta Pasaríamos a una paleta que os quiero enseñar Es como mi paleta de toda la vida Yo creo que he usado cuatro paletas de estas Y de hecho tengo otra tipo tester De cuando trabajé en Clinique La tengo guardada Es la Teddy Bear de Clinique Sinceramente no sé ni si siguen haciéndola Es que llevo toda la vida con ella Podéis comprobar como están las sombritas Las pobres Y igualmente me parece que Bueno pues casi todas son de entornos marrones Porque creo que es lo que más natural queda A la hora de hacer un look Y ahí las veis pues bueno Un marrón oscurito Un par de transición Y para iluminar Y ahí veis que es que las tengo vamos Súper usada Es una paleta muy muy de diario para mí Y me encanta Y esta pues ya os digo Es que no sé si la siguen haciendo o no Y como os digo Tengo aquí mi tester de reposición Para cuando se me acabe la paleta Porque bueno Me gusta mucho Es de esas primeras cosas que empiezas a utilizar De maquillaje un poquito más caro Cuando eres joven Y siempre hay algo que sigues utilizando año tras año Y bueno pues este es uno de sus productos Como tercera paleta favorita No os puedo decir una Os digo Probad cualquiera Porque son estupendas las tres Hablo de las paletas Naked Para mí Son un básico en el maquillaje Son súper versátiles Y no sabría deciros hoy por hoy De cual me gusta más de las tres La Naked Basics Es súper cómoda Porque además es muy pequeña Es sobre todo tonos mates Y yo cada vez que viajo Me la llevo Pero es que luego Estas dos sombras de transición Las utilizo para casi cualquier maquillaje Que me hago Sé que serán las primeras que se gasten Porque ya lleve un azul Un rosa Un morado Un rojo O un negro Estas dos de transición Me parecen perfectas Que son la Faint Y la Naked Dos Me encantan Y claro En conjunto lo que es la paleta Estas tres os pueden parecer muy parecidas Lo son Pero bueno Dentro de estas tres Estas dos son mates Subtono amarillo Subtono rosado Y esta La Venus Tiene un poco de nácar Por lo que nos vale para Zona de lagrimal Arco supraaciliar O sea que Aunque parezcan Muy parecidas Realmente cada una Tiene su función Y se nota Y bueno Luego la Crave Que realmente no es un negro negro Es como Como un negro Con sus tonos marrones No sé qué deciros Pero no es negro 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 carbón Y está súper bien O sea esta paleta Es un básico Para mí Desde que la sacaron Y me encanta Al principio he de reconocer Que no me convencía mucho Pero una vez Me puse a trabajar con ella Me di cuenta de que es Estupenda Y de verdad que la recomiendo No sé cuánto cuesta esta paleta 30 euros Como mucho Merece la pena Y luego de las dos Naked Ya os digo No sé No sé deciros Una u otra Me encantan Las dos De verdad Tienen sombras Que sí que se pueden Parecer Pero es que no son iguales Esta nos Aporta ahí algún Gris azulado La otra es en general Más marrones Pero es que tiene unos tonos Preciosos Esta también Tiene sus tonos especiales Hoy por ejemplo Llevo esta sombra En el En el ahumado Es que me encantan No sabría deciros Yo la primera que me compré Fue la Naked 2 Me pareció súper versátil No quería comprarme la Naked 1 Porque lo veía completamente innecesario Y desde que me la compré También lo utilizo muchísimo O sea es que son las dos Súper especiales Y es que te valen Para infinidad de looks Para muchísimos looks En mi canal antiguo Tenía un montón de vídeos Con la Naked 2 A ver si los retomo Y os vuelvo a hacer looks Con la Naked Basics Naked 1 Y Naked 2 Si os parece bien Me lo comentáis Y os hago looks Entonces Es una opción De tres paletas Es coger la que queráis Pero Básicas Básicas para mí Desde que las tengo de verdad Otra opción Como siempre Es personalizarse una paleta Un cuarteto de MAC Para mí es Un salvavidas Yo tengo varios cuartetos Pero este en particular Como es En plan Mis paletas favoritas Que sean muy versátiles No solamente para Maquillaje profesional Sino sobre todo Para particular Para una misma Apañarse a diario A mí este cuarteto Tal cual lo tengo Preparado Me parece un salvavidas Tendríamos la sombra Brulee Como la más clarita La Satin Taupel Pues una Una transición Alta Una transición media La Mystery Y como más oscurita Que nos vale Incluso para hacer Una línea Un poquito más marcada Sin llegar a ser Un eyeliner negro La Smooth Entonces para mí Estas cuatro Es un cuarteto salvavidas Y me Me gusta mucho Y la utilizo mucho En plan Eso Diario Maquillajes naturales Algo que Que nos haga Un poco salir del paso Marcar un poquito Cuenca Algo Algo sencillo Entonces esta Mi combinación Luego Yo que sé A lo mejor podéis cambiar Alguna que nos guste Pero bueno Que tener un cuarteto De MAC Me parece Muy cómodo Más que las paletas grandes Los cuartetos Me parecen muy cómodos Y por último La joya de la corona La And God created The woman De NARS Es un básico Carísimo Pero me encanta De verdad Que me encanta Tiene seis tonos Entre ellos Bueno Viene la Galápagos Que es una de mis sombras Favoritas De De NARS Y de verdad Que es que Son unos tonos preciosos No sé O sea Es que no sé qué decir O sea Es un poco En general Esta por ejemplo Para las transiciones Es Es como la Naked 2 Es preciosa Es una sombra preciosa Y Ya os digo Súper versátil También para hacer Un montón de looks Tiene mates Tiene brillos Y Muchas veces me preguntáis En cuanto a calidad MAC O NARS Y Bueno Yo MAC Lo tengo un poco atravesado No sé Muy bien Por qué Pero Las mates Las mates De hace unos años Se trabajaban muy bien Os lo comenté En mis vídeos De mis sombras de MAC Pero De un tiempo hasta aparte Yo me cuesta muchísimo Trabajarlas Y sin embargo Las satinas Me parecen súper cómodas Y que pigmentan muy bien Se adhieren muy bien Al párpado Y demás Se difuminan muy bien Pero las mates no Sin embargo Tanto Urban Decay Como NARS Me encanta la calidad Que tienen De verdad Y si nos vamos A alta gama Pues casi me quedaría Con NARS Sí En Pintalabies Por ejemplo No En Pintalabies Me encantan Los de MAC Los coloretes También me gustan mucho Aunque bueno Tengo ahí mi favorito Que es el Orgams Pero bueno Me desvío No sé Es que elegir Es que Muchas veces No se puede elegir Entre una cosa y otra Como decía mi amiga Patria El otro día Y es como si me preguntas ¿Qué me gusta más? ¿Y el solomillo o el chocolate? ¿Me gustan las dos cosas? Pues esto es un poco igual ¿No? Te gusta mucho Y no puedes elegir Puedes elegir En una ocasión determinada Pero así a grandes rasgos Como para recomendar De verdad Que es que no se puede Es que a mí me gusta Todo lo que tengo Y le doy mucho uso Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Es algo así como muy rapidito Es una pequeña recomendación No sé A lo mejor no conocíais Algunos de los productos Son mis básicos Y nada Intentaré haceros más Más vídeos de este tipo Ya sabéis que de todas formas Me podéis hacer las peticiones Que queráis Que yo lo apunto Y en cuanto puedo Voy grabando las cositas Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!